hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre khan yaman y demet os de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el deseo del famoso actor khan yaman de compartir el papel principal con demet os de mir en su nueva serie despertó un gran interés en el mundo de las revistas la actuación llena de química del dúo aumenta la curiosidad sobre el proyecto la búsqueda del papel principal en la esperada nueva serie de khan yaman ha terminado el famoso actor eligió a demet os de mir como su socio en el proyecto la química entre los dos y los detalles del proyecto tuvieron un gran impacto en la agenda de la revista aquí están los detalles filtrados desde el backstash del proyecto las acusaciones de que khan yaman se está preparando para abrir una nueva página en su carrera sacudieron la agenda el deseo del famoso actor de cooperar con demet os de mir en su nuevo proyecto generó entusiasmo en el mundo de las revistas seguimos informando a nuestros lectores para una revisión detallada y detalles del proyecto un giro sorprendente en la carrera de khan yaman el famoso actor está considerando a demet os de mir como su socio principal para su ambiciosa nueva serie los detalles del proyecto y la relación entre bastidores del dúo despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas hemos recopilado el detrás de escena del evento para usted khan yaman y demet os de mir llegaron a la agenda de la revista como una bomba se afirma que el famoso actor khan yaman quiere a demet os de mir como su socio principal en su nueva serie esta colaboración sorpresa del dúo entusiasmo a sus fans el nuevo proyecto de khan yaman está sacudiendo el mundo de las revistas se dice que el famoso actor desea a demet os de mir como su socio principal en su tan esperada serie el reencuentro de los dos fue recibido con gran entusiasmo por sus fans siga leyendo para conocer nuestro especial noticias llenas de detalles del proyecto e imágenes de cámaras ocultas en el set continúa el nuevo proyecto de khan yaman está sacudiendo el mundo de las revistas se dice que el famoso actor desea a demet os de mir como su socio principal en su tan esperada serie el reencuentro de los dos fue recibido con gran entusiasmo por sus fans siga leyendo para conocer nuestro especial noticias llenas de detalles del proyecto e imágenes de cámaras ocultas en el set continúa una nueva era está a las puertas de la carrera de khan yaman los rumores de que el famoso actor desea a demet os de mir como su socio principal en su tan esperada serie impactaron la agenda de la revista como una bomba podría la unión de los dos aumentar aún más el éxito del proyecto está lleno de análisis detallados y entrevistas exclusivas no te pierdas las novedades la noticia que golpeó el mundo de las revistas como una bomba se afirma que khan yaman desea a demet os de mir como su socio principal en su nuevo proyecto esta colaboración inesperada sorprendió a fans y críticos revisión detallada de los detalles del proyecto y la sorprendente química entre los dos un avance que entusiasma a los fanáticos de khan yaman y de metos de mir el famoso actor está considerando a de metos de mir como su socio principal en su nueva serie esta colaboración que causó un infierno en el mundo de las revistas parece haber coronado ya el éxito del proyecto no te pierdas las noticias detalladas para conocer detalles y sorpresas en el set una noticia explosiva del mundo sensacionalista se dice que khan yaman quiere protagonizar su nueva serie con de metos de mir si bien este desarrollo inesperado crea entusiasmo entre sus fanáticos se espera ansiosamente ver cómo tomará forma el proyecto detrás de escena y análisis detallado del evento todos los detalles están en nuestras noticias la noticia que causó revuelo en el mundo de las revistas se dice que khan yaman quiere a de metos de mir como su compañero en el papel principal de su nueva serie si bien esta ambiciosa elección tiene un gran impacto entre los fans se espera con impaciencia mira qué tipo de éxito tendrá el proyecto está lleno de novedades entrevistas y chismes del set no te pierdas las noticias detalladas un acontecimiento que causó gran sensación en el mundo de las revistas se afirma que khan yaman quiere compartir el papel principal con de metos de mir en su nueva serie si bien esta sorprendente colaboración despierta gran curiosidad entre el público como será la unión de que afectan los dos al éxito del proyecto todos los detalles entrevistas y del set no te pierdas las noticias detalladas llenas de información filtrada la afirmación que sacudió la agenda del mundo de las revistas se dice que khan yaman quiere protagonizar la nueva serie con de metos de mir esta elección inesperada sorprendió a los fans y a la industria y despertó una gran curiosidad por el éxito del proyecto con nuestras noticias especiales llenas de información filtrada entrevistas y análisis detallados explora todos los aspectos del evento noticia contundente en el mundo de las revistas se afirma que khan yaman quiere protagonizar su nueva serie con de metos de mir si bien esta colaboración sorpresa crea un gran entusiasmo entre la audiencia es una cuestión de curiosidad qué tipo de sorpresas trae el proyecto con rumores establecidos y un especial lleno de detalles sigue leyendo para conocer nuestras novedades queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós